¿Qué pasó mis queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos al canal una vez más. En este vídeo les voy a estar mostrando el producto final, no tanto el producto final, pero sí el vídeo en 3D que me mandó la arquitecta Patricia Lazo de la casa que estamos construyendo allá en La Libertad, en El Salvador, cerca del área de Surf City. Nos vamos a dar una buena idea de cómo se va a ver la propiedad ya construida. Si sigues mi canal sabes que dentro de poco yo estaré moviéndome a El Salvador. El tiempo está pasando bastante rápido, es 27 de septiembre ya. Tengo planeado estar en El Salvador a mediados de octubre y para el día de mañana ya tengo un camión rentado que va a venir a mover las cosas, la furniture, las cosas grandes de la casa donde vivo ahorita, moverlas a la casa de mi hermana y poder entregar yo esa casa ya está rentada también. La persona que va a vivir allí se va a empezar a mover este fin de semana, así es que yo tengo que estar fuera antes del viernes y dejar la casa limpia y todo. Es un poquito de trabajo pero pues así son las cosas. Como pueden ver estoy en la oficina acá en Rancho Cucamonga, es temprano en la mañana, martes como les digo. Trato la manera de estar temprano acá porque me gusta este buscar información todos los días en la mañana es lo primero que hago. Quiero ver exactamente qué nuevas propiedades salieron al mercado acá en el área donde yo trabajo. Cuántas propiedades se vendieron el día de ayer, entraron a cuántas cerraron, cuántas están en escrow y cositas así. Para los que siguen estas noticias de Real Estate saben de que los precios han estado bajando en las últimas semanas debido al incremento a los intereses que han estado subiendo bastante rápido. Ayer estaba hablando acá con una compañera de la oficina, una persona que estaban ya casi listos para cerrar, pero no habían laqueado el interés. El interés subió. ¿Ahora los prequetas del point que le llaman tres cuartos de un punto el día de ayer o anter y eso hace de que el precio, que el pago mensual de la persona que estaba comprando se les hubiera 700, 800 dólares más y al pasar eso la persona ya no califica para ese préstamo. Han tenido de que salirse del trato y es bien complicado saber qué es lo que está pasando. Hay mucha gente que quiere comprar y se está esperando para poder hacerlo porque según de que los precios de las propiedades van a bajar más todavía acá en Estados Unidos. Si esa es tu situación, si esa es tu situación, si no has hablado todavía con algún agente de bienes raíces, si no conoces a alguien de que esté en este negocio, yo tengo ya más de 20 años de estar en esta en este rollo, en este en esta industria de la compra-venta de propiedades. Y si quieres hablar con alguien, podemos hablar. Yo te puedo dar mi punto de vista, qué es lo que puedes hacer. Independientemente de donde te encuentres acá en Estados Unidos, podemos hablar al respecto, como te digo. Tengo ya rato de estar en esto. Algún consejo, algo te puedo te puedo regalar. Y si necesitas ayuda para poder contratar un agente de bienes raíces, también te puedo dar ideas de cómo lo puedes hacer. Yo te puedo recomendar gente. Como les digo, trabajo para la oficina Century 21. Es una corporación la más grande alrededor del mundo. Y te puedo encontrar a alguien a través de la corporación. O si no, si no hay una oficina de Century 21 cerca de donde tú estás, por seguro te voy a encontrar un especialista en el área donde tú lo necesitas. En este video les voy a estar mostrando el video que me mandó la arquitecta Patricia Lazo. El video que está ya en tercera dimensión, ya más o menos cómo es que se va a ver esa propiedad que queremos construir allá. Cómo se miraría ya construida. Déjenme decirles de que todavía cuando las vi el video, todavía hubieron algunas cositas de que no me llenaron el ojo. Y una de ellas fue los baños. El baño de afuera, el que comparten los dos cuartos de afuera y que sería el baño social también. Ese baño le voy a dar un estilo diferente. Vamos a hacer algunos cambios ahí. Y también en el cuarto principal, al entrar, se ve el walking closet así al fondo. Y eso lo vamos a cambiar también. Voy a cerrar esa pared y voy a abrir puerta por el otro lado. Ahorita les muestro más o menos de lo que estoy hablando. Si eres nuevo acá en el canal, te invito a que te suscribas, que regales un thumbs up. Ya sabes, eso me ayuda a poder llegar un poquito más allá. Y les deseo lo mejor, como les digo, bienvenidos al canal. Espero de que la estén pasando bien. Disfruten el video. Pero, si quieren ponerse en contacto con la arquitecta Patricia Lazo, también ella tiene su propio canal de YouTube, donde ella pone todos los videos de ella. Así que vamos a ver el mío, a ver qué les parece. Como ustedes pueden ver, esta es la fachada de afuera, lo que se va a ver de la calle. Después vemos acá lo que es la casa en sí. Entre la casa y la fachada de afuera, tiene que haber más o menos como unos 5 metros de distancia. No podemos construir en esos 5 metros. Entonces, ahí es donde vamos a hacer el parking para los carros. Ella me puso un parking ahí como para, ustedes pueden ver, para 3 carros. Aunque yo no creo que sea necesario, pero bueno. Al entrar, como pueden apreciar acá, es una casa, un estilo abierto, donde está sala, cocina, comedor. En la misma sala, es una sala grande. Lo que he tratado con este sliding door que ustedes ven ahí, es de que cuando tú entres a la casa, puedas ver lo que es el patio de afuera. Donde estaría la piscina, si en realidad la podemos construir. Pero si no, ahí estaría la área verde de la propiedad. La cocina, como pueden ver en los videos anteriores, les mostré cómo fue que empezamos esto. Pero al final, como se va a ver, sería algo así como se ve acá. Esto sí me gusta, esa puertecita en la esquina. Eso es un pantry. Y para este lado tenemos un cuarto, el cuarto de lavadora y secadora. Y también tenemos un lavadero ahí, un sink. Que eso serviría en caso de que haya problemas con las lavadoras. Y también para poder bañar a los peludos, a los perritos. Este sliding door, como ven, sale afuera. La piscina sería... Una piscina no es muy grande, yo creo que los... No me recuerdo bien los metros, cuántos son. Pero hay espacio suficiente como para poder hacer ese diseño de piscina. Donde puedes, este, playa o no sé cómo se llama eso. Yo las he visto acá, pero... Pero son un poco diferentes. Acá, como se ve, o sea, es como para relajarse nada más allí en la orilla. Y ya si te quieres, este... Mojar todo, pues hay gradas para bajar a lo ya un poco más hondo. Este es el pasillo. Acá este pasillo conectaría lo que es la sala con los cuartos. Esto viene siendo una de las recámaras. Suficientemente amplia como para poder poner dos camas ahí. Dos camas, este... Trataría la manera de poner tamaño full, pero... Si no, pues con unas twin, este, yo creo que se haría bien. Esto es lo que les hablaba del baño. El baño, este... No sé por qué, se me hace un poco reducido el espacio entre esta pared y lo que es este... El sink, donde están los espejos. Así es que eso lo voy a mover un poco diferente. Y en vez de dos sinks, double sinks ahí, vamos a poner nada más uno. Esto es lo que les estaba hablando en el cuarto principal. Cuando uno entra al cuarto principal, lo primero que ves es ese closet. Y eso no me gustó. Así es que acá voy a tapar esa pared. La voy a... A tapar ese closet y voy a hacer entrada, este... Por el otro lado. La pared... El cuarto va a quedar un poco más reducido, pero no importa. Este... Yo creo que está lo suficientemente grande como para poder poner la cama y no andarse topando con nada ahí. La pared llegaría hasta donde termina la pared blanca que ustedes ven aquí a su lado izquierdo. Y la puerta estaría aquí al lado derecho. Otra puerta de que esa es la que me conduciría a lo que es el... Primero sería el walk-in closet y después estaría lo que es el baño. El walk-in closet sería un cuarto, este... Aparte, no abierto, no con ese estilo abierto como aparece acá. En realidad no... No sé qué es lo que estaba pensando, pero... Este... No, al final ya cuando lo vi así en... Como lo están viendo ustedes ahorita... No sé por qué, pero no... No... No me llenó el ojo. Así es que vamos a hacer esos cambios allí. Este... De acuerdo a la arquitecta no hay problema. Los planos ya se sometieron a lo que es Canarias. Y... Estamos esperando que ellos lo aprueben. Pero sí, todavía se pueden hacer cambios en lo que es este... La... La parte interior. Algunas paredes se pueden modificar y todo eso. Así es que vamos a tratar la manera de hacerlo. Eso es lo que les tengo hasta el día de hoy. Espero de que les haya gustado. Recuerden, la arquitecta Patricia Lazo tiene su propio canal acá abajo en la descripción del video. Les voy a dejar el link del canal de ella para que miren las otras construcciones que ella... En las que ella está trabajando o las que ha trabajado. Por si ustedes necesitan el servicio de un arquitecto... Pueden tomarla en cuenta tal vez. Así es que mis queridos amigos, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Recuerden, hagan el bien sin mirar a quien. Y nos vemos por acá más adelante otro día en otro video más. Nos vemos.